Hola amigos de Animalia, estamos en una edición más. Hoy les vamos a hablar sobre este hermoso ejemplar que es la tortuga del desierto del estado de Sonora. Es una especie carismática, es sonorense, se distribuye prácticamente en todo el estado de Sonora. Parte del desierto de Mojave, en los Estados Unidos, pasivos en términos de comportamiento. Los machos y las hembras se distinguen, tienen una diferencia por tamaño y por forma del cuerpo. ¿Cómo podemos diferenciar una tortuga del desierto de Sonora a una tortuga sulcata o leopardo? Hay muchas especies muy parecidas y personas que tienen tortugas en su casa quieren saber qué tipo de tortuga tienen. La tortuga del desierto es un animal grisáceo, pardo, un color que tiende a mimetizarse con el suelo. Si viven en suelos calcificados o blanquecinos, tienden a hacerse así como blanquecinos el caparazón. Si el suelo es más oscuro, limoso, se oscurece, es como un camaleón, pero eso es gradual, no es así de inmediato. Tienen un patrón en el caparazón que es muy característico, es un caparazón ligeramente rugoso y tiene un patrón, digamos, de escudos calcificados en todo el caparazón que son simétricos, muy bonitos, como si estuvieran esculpidos. La cabeza es ancha, regularmente la piel es áspera, se comienza a reproducir a los ocho años, más o menos, comienza la actividad sexual. Son animales ovíparos, ponen huevos, nacen de huevo y hay un periodo de incubación dentro del refugio. Y un animal sano puede llegar a vivir hasta 30, 40 años. ¿Cuáles son los cuidados específicos que ocupa una tortuga? Bueno, primero no está permitida la colecta de especímenes silvestres con fines de uso como mascota. Estos animales, si no se tienen cuidados adecuados, pueden sufrir diversas enfermedades. Una de las más comunes es la micosis, que es un problema de hongos en ojos, en zonas de mucosas como la nariz, como la boca, donde pueden enfermarse y pueden morir por infecciones de este tipo. La otra es cuidados de alimentación. Por supuesto que las tortugas son animales herbívoros, pero requieren de un balance natural de nutrientes entre lípidos, entre grasas, pues, entre carbohidratos, entre proteína. Y dando una sola alimentación que no esté balanceada adecuadamente, pueden también enfermarse y morir. Y la otra son las frecuencias de la hidratación natural, que esos animales, al ser animales que no controlan su temperatura, pues, pudieran sufrir por un desbalance hídrico relacionado con la deshidratación. Si hay un encuentro, lo más recomendable es no molestar, no levantar y colectarla, ¿no? Porque eso, pues, las prácticas por desconocimiento pueden llevarla a la muerte, ¿no? Y dejarlas, ¿no? Dejarlas. No son animales inofensivos, no muerden, no son venenosos, son sujetos de depredación por coyotes, por mapaches, por inclusive el lagarto venenoso de Sonora, que es una especie silvestre, se come a la tortuga, ¿no? Es parte del ciclo natural y eso no tenemos que impedirlo, porque es parte del balance natural de la población. ¿Cuál es la recomendación? ¿Qué hacer si una persona las quiere liberar? Bueno, es importante que la gente esté familiarizada y que tenga conocimiento sobre todo ello. Consultar con un experto qué hacer o si pueden ellos recibir el especimen. Lo han hecho muchas veces, hay un formato de entrega-recepción muy simple para el ciudadano y el centro ecológico se puede encargar de reconcentrar o confinar o liberar el ejemplar. Esto fue todo por hoy amigos, nos despedimos desde el centro ecológico del estado de Sonora, no sin antes recordarle que si ven una tortuga en carreteras, en pueblos o en épocas de lluvia, no las molestes, pues este hermoso ejemplar desempeña un papel fundamental en el equilibrio ecológico. Y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestra edición impresa. Hasta la próxima.